Buenos días, saludo a la secretaria Yohanet, así como a todo su equipo de trabajo, con el permiso del presidente de la Comisión de Hacienda, presidente de la Junta de Gobierno y Corrección Política de Galgasca. Gracias. Yo más que una pregunta, es una reflexión, porque hace rato en las intervenciones decían, oye, si en 2016 el refinanciamiento se habló de una cantidad y ahorita prácticamente se habla de la misma cantidad, entonces, ¿cuál sería, en qué se ha logrado reducir la deuda? Es que, a mi manera de ver, el objetivo de este gobierno ha sido no incrementar la deuda, porque si queremos reducir la deuda, entonces tenemos que empezar a pagar, no solamente los intereses, sino que abonar la capital y abonar la capital, y ante la deuda tan alta que se recibió el margen de maniobra, pues prácticamente era marginal, esa es la realidad, estaba a punto del colapso de las finanzas estatales. Entonces, ¿quién va a ver al final del día, pues la luz al final del túnel, en materia de unas finanzas más holgadas, como quisiera tener cualquier gobierno? Bueno, pues lo van a empezar a ver las otras administraciones, si quieren, si deciden seguir con este régimen de disciplina fiscal y financiera. Y les voy a poner un ejemplo que nos tocó corroborar en el anterior Congreso, y que tiene que ver con un municipio en el Estado, de donde yo provengo, que es el de Benito Juárez, que estábamos acostumbrados, que cada tres años refinanciaban, pero pedían prestado, o sea, pedían más dinero. Refinanciaban, endeudaban más, endeudaban más. Y luego hubieron tres administraciones, a partir de la de 2010, que consecutivamente decidieron ajustarse los cinturones y no pedir nuevamente deuda. Y después de tres administraciones consecutivas sin pedir un solo centavo de deuda, empezó a verse una reducción. Lo primero que se hizo es contener el aumento de la deuda, y luego entonces, después de nueve años, empezó a verse ya una reducción. Y el año pasado que vino este ayuntamiento aquí, lo pudo acreditar, como finalmente, después de detener el endeudamiento, empezó a bajar y pudo entrar en un esquema de refinanciamiento, sin nuevamente contratar nueva deuda. Por eso digo, en términos lisos y llanos, lo que ha hecho este gobierno es no endeudar más al Estado. Tener que hacer frente a los altos costos de la deuda, y ya, por tercera ocasión ahora, porque lo hizo en 2016, lo hizo en 2018, en reducción de tasas de interés, seguir en esa dinámica. Sí, al final del día, pareciera que lo único que se va a renegociar, pues son los intereses, pues sí, esa es la realidad, para que puedas ir bajando, bajando y bajando. Es un poquito, coloquialmente, se contaba mucho este chiste, de que cuando llegas al gobierno y te dicen, aquí está la maleta con los controles del gobierno, y lo abres y resulta que es una maleta llena de pagarés. ¿Y qué hago con ellos? Pues pagarlos, ¿no? Esa es la realidad. Y eso es lo que le pasó a este gobierno. Llega, se encuentra la maleta llena, pero de pagarés firmados anteriormente. ¿Y qué hago? Pues pagarlos, ¿no? Porque pues finalmente viene aparejado con el gobierno la deuda que se recibe. Y lo que el gobierno ha hecho es empezar a pagar, a pagar, sin firmar nuevos pagares, ¿no? E ir renegociando, digámoslo así, esos pagares. Y hoy lo que tenemos, estamos en amarillo, ¿sí? Se comentaba aquí, pero créanme que en estar en amarillo, como se recibió el Estado, pues prácticamente estar en verde. Pero además lo ha reconocido aquí la secretaria. Para salir del rango de semáforo amarillo en lo que tiene que ver con estos niveles de endeudamiento, pues este, yo creo que es una aspiración del gobierno, pero siendo muy sinceros, creo que se le dejará al nuevo gobierno esa posibilidad que ellos sí logren ver el semáforo en verde. Pero no se les va a entregar en el amarillo cambiando a rojo. Eso estoy completamente seguro. Y un poco, igual lo que decía el diputado Carlos Hernández, estar muy conscientes que no es, por ningún lado, ustedes lo pueden checar, se está hablando de contratar, aparte del refinanciamiento, pero ni un millón, ni dos, ni diez, ni cien, ni nada, de deuda nueva. Y esto, en 2016, cuando se hizo, se armonizó aquí en el Estado la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera, que son verdaderamente candados muy fuertes que se le imponen a los estados y a los municipios, después de haber tenido un periodo de 10, 15 años de endeudamientos y endeudamientos. Y claro, el banco te va a prestar, pues ustedes los que tienen tarjeta de crédito se lo saben. Oye, eres buena paga y te aumento tu límite de crédito. No, pues sí, pero no podrás aumentar hasta tres veces, pero el problema es que no tengo, ya, o sea, ya estoy ahogado en deudas y solo vivo para estar pagando deudas y deudas y deudas y ya no puedo ni siquiera, pues, remodelar la casa, ¿no?, o atender bien a la familia. Eso es lo que ha vivido este gobierno y que lo ha enfrentado de manera muy valerosa, porque, por último, quiero hacer esta reflexión. En 2016, cuando se llegó y se planteó el refinanciamiento, la realidad es que al gobierno le quedaba un pequeño margen, muy pequeño, pero sí tenía un margen para pedir dinero prestado, y el gobernador fue muy claro y lo dijo, no hay nuevos préstamos, vamos a refinanciar. Pero aunque los bancos me digan, sí tienes ahí, no sé, para mil millones, para 750 millones, dijo no, no. Vámonos exclusivamente a buscar mejores condiciones de los créditos que tenemos actualmente y eso se ha hecho estos últimos años, estos tres años de la administración. Por lo cual yo reconozco en el gobierno esta disciplina que ha tenido y que las calificaciones al final del día ahí están y lo están avalando en ese aspecto. Por lo cual, desde luego, que en lo particular por ser miembro de esta Comisión de Hacienda y siendo congruente con lo que ha venido haciendo este gobierno en materia de deuda, que fue estabilizar el barco y empezar a darle oxígeno a sus finanzas, desde luego que estaré apoyando esta propuesta que trae el Ejecutivo y con la Secretaria Yohanet al frente de esta comitiva. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Secretario. Gracias por el presidente. Gracias.